A todas las menores de mis bloques las tengo fundias de bielas A todas las menores de mis bloques las tengo fundias de bielas A todas las menores de mis bloques las tengo fundias de bielas Son las mami chulas de mis bloques A todas las menores de mis bloques las tengo fundias de bielas A todas las menores de mis bloques las tengo fundias de bielas A todas las menores de mis bloques las tengo fundias de bielas A todas las menores de mis bloques las tengo fundias de bielas Son las mami chulas de mis bloques De mis bloques, de mis bloques, de mis bloques Domi del barrio Música 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 Gracias por ver el video.